Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana, sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano, por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existe nada, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué todo es mentira, por qué sin ti ya no hay más vida? Un día profundo y claro, llegarás a buscarme en una carroza blanca como en los cuentos de antes. Tú seguirás allí, yo seguiré soñando, ese beso que al final te robaré mientras tanto. ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano, por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existe nada, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué todo es mentira, por qué sin ti ya no hay más vida? ¿Por qué no existe nada, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué todo es mentira, por qué sin ti ya no hay más vida? ¿Por qué no existe nada, no hay más vida? Gracias.